Yo sé que tú no tienes corazón Me gustó jugar con mis sentimientos Muy tarde me di cuenta que mi amor No lo valoraste y fue tu pasaje por Me duele cuando te veo pasar Sonriéndote en el auto de tu amante Hoy sé que una mejor vida te da Con grupos y detalles fascinantes Pero alguien también te olvidará Qué amor lo hiciste tú por mi cariño Y sentirás los celos y el dolor De verte abandonada en el camino No te guardo rencor pero lamento que no quieras entender Y algún día con el tiempo te traicionará también Que siempre un día en tu cielo y lamentarás verlo Porque jugaste con fuego que ese fuego te alcanzó Y cuando quieras buscarme para pedirme perdón Ya estaré tal vez muy lejos en los brazos de otro Pero alguien también te olvidará Qué amor lo hiciste tú por mi cariño Y sentirás el dolor Y sentirás los celos y el dolor De verte abandonada en el camino No te guardo rencor pero lamento que no quieras entender Y sentirás los celos y el dolor Y sentirás los celos y el dolor Y sentirás los celos y el dolor Cuando quieras buscarme para pedirme perdón Ya estaré tal vez muy lejos en los brazos de otro ¡Oh, oh, 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 oh! Música Fuiste mala y jugaste con mis sentimientos Sabes que eres bonita, me dejó que amar pasar el tiempo Fuiste mala y jugaste con mis sentimientos Hoy estás muy contenta y te compras de mi sufrimiento Fuiste mala y jugaste con mi corazón Le pido a nosotros que cuide y sea muy feliz con tu nuevo amor Música Fuiste mala y jugaste con mis sentimientos Mala, mala, mala fuiste conmigo y te lo digo Fíjate que tú tendrás un castigo Fuiste mala y jugaste con mis sentimientos A pesar de todo el mal que me hiciste Ya lo ves, nunca me arrepentiste Fuiste mala y jugaste con mi corazón Le pido a Dios que cuide y a mí me ayude A olvidar tu maldad valor Fíjate que tú tendrás un castigo Fíjate que tú tendrás un castigo